Mejor no llamar la atención. Vale, vámonos. Llego por los putos pelos. Espera. ¿Dónde está yo? No, no, no. 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 No. No, 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 no. La gran victoria. ¡Vamos! ¡Vamos! No deberían verme en esta zona. ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! Vale, vamos a ver. Aquí está. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Era! ¡Usted! ¡Ah, está pronto! ¡Yo ya me iba! ¿Qué pasa? Puta madre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vámonos! Ya sé pronunciar bien el nombre. ¿Era Hunwald o Hunwald? ¡Ayúdame a bajar! Han puesto precio a la cabeza de Hunwald. Ha debido de poner nervioso a alguien, sin duda. ¿Lo conoces? Pues sí. Entonces el señor está conmigo sin duda. Momento y lugar oportunos. Gracias por salvarme el cuello. Espero poder devolverte el favor algún día. ¡Vámonos! 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 Está más cerca. ¡Vámonos! 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 En el nombre de mi orden no logré contener las lágrimas. Pero me convencí de que tan solo cumplía un anunciado destino. Destino que los dioses habían dispuesto. Mis actos no eran más que simples guijarros. Piedras arrastradas por las olas, inofensivas como el polvo. Antaño fueron un lecho de roca. Como tú. Debería tener cuidado aquí. ¿Pero qué? ¡Te empataré! ¡Vamos, venid conmigo! ¡Varás con tu vida! ¡Concentraos y estremos! ¡Ahora presionad por los blancos! ¡Acajad por detrás! ¡Acajad por detrás! ¡Acajad por detrás! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y la última confirmación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!